Morazán es donde nace la luz del amanecer Morazán es donde la paz y la vida comienzan a florecer Y ahora continuamos con más de Lo Nuestro Estamos de regreso aquí en Lo Nuestro, damas y caballeros, amigos televidentes Qué placer que nos dejen ser parte de sus quehaceres diarios Yari, hay una forma que la gente puede estar conectado con nosotros De la radio también que tenemos por internet, cuéntenos Así es, pueden estar conectados con nosotros a 24 horas al día Con la aplicación TuneIn Radio, Lo Nuestro Que se puede bajar en su teléfono inteligente Es una aplicación gratis Y también pueden estar conectados con nosotros en www.lonuestro TuneIn Radio.com Así que ya lo saben, Yari Amigos, a continuación hablando también de artistas y de música nuestra Quiero decirles que tuvimos una entrevista con Pastor López de Venezuela Que por cierto va a estar en la visita aquí en Los Ángeles Este fin de semana, así que lo dejamos con la primera parte de esta entrevista Inclusive lo que nos dio para el programa Lo Nuestro Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo El amor por quien yo tanto he sufrido Anda perdido allá en la montaña Cuando te vi por primera vez Aquel momento no puedo olvidar Que me la paso pintando en ti Sin olvidar tu manera de mirar Poseedor de un estilo único y una voz inconfundible Pastor López se ha colocado en el firmamento artístico como uno de los grandes Y a quien hoy en lo nuestro rendimos homenaje Aquí se sufre, se ríe, se goza Pasa una penuria, muchas cosas Hay veces que lo llevan a uno Ya en esta época, cuando empezaba Lo llevan a uno a unos conciertos Y sale el tipo que no tiene plata No le paga a uno Tiene uno que sacar Si tiene plata uno Demorcido de uno Si no tiene Dormir en un parque como me tocó hace muchos años Tengo que dormir en un parque con mis hermanos En una ciudad, en un pueblo que se llama Calabozo Estado Huarico, en Venezuela Que me iba a tocarle a un agente político Y cuando terminó el baile No me pagaron Ni me llevan hotelina Tengo que dormir en la noche Terminamos como a la una de la mañana Amanecimos durmiendo en una banca del parque Pero son momentos que A pesar de que son tristes En la carrera de uno Pues son bonitos Porque tienen algo que contarnos Acabo de grabar el número 90 Ya son 48 años cantando El número 90 Y tengo fe en Dios Y espero que me dé vida Para seguir grabando Ya tenemos Aparte del CD que sale A final de este mes Tenemos ya un producto Que estamos Estamos cosechando por ahí Poco a poco Porque hay que escoger la música Que le llegue al corazón de la gente Porque No es cantar No es grabar Sino llegar Por eso me he mantenido Durante tantos años Porque siempre canto temas como Otra Hasta yo tan lejos Otras navidades Sin ver en mi gente Que es un número Que le llega al corazón de la gente O otro tema que dice Recuerdo Cuando tú me amabas Y yo te quería Con el corazón Me muero Con solo al pensar En el vil engaño De tu cruel traición O si no hay otro Golpe con golpe Yo pago Beso con beso Devuelvo Son temas Que llegan al corazón de la gente Mirando llenarse el vaso Y viendo crecer la espuma La mente se me hace bruma Y los recuerdos No me hacen caso Van llegando paso a paso Hacen de mi alma su nido Y cual borracho perdido Grito y maldigo Por mi fracaso Yo cuando abro En los espectáculos Por ley Tengo que abrir Con el indio pastor Bueno así me dice El indio pastor Y de seguida va Traicionera Como puede ir Las Caleñas No se puede Pero mira Hay muchos temas Yo creo que todos Todos son éxitos Entonces no puedo decir Porque por lo menos En el ejemplo Venimos de unos conciertos Atrás Y la gente Piden que si lloró mi corazón Que hay solo un cigarro Y tantos temas que piden Estuvimos en El Salvador Hace muchos años Yo tenía pegado Para esa época Un tema Que según me dicen El Salvador En la palabra Es grosería ya Es mala Pero les gustó mucho A raíz de eso Porque según la palabra Es grosera A ellos les gustó Y en la radio Primero no la querían radiando Pero entonces Ya como la gente Lo pedía Lo pusieron en la emisora Y cuando yo fui Tuve una rueda de prensa Hubieron varios canales De televisión Y emisora Prensa Que emisionan la rueda de prensa Y lo primero que me dijeron Cántanos un pedacito El tema ese Yo le canté Y a la gente le gustó mucho Que es uno que dice En el día en que tú partiste Yo me quedé llorando Me acuerdo de la otra partida Amor de lejos Para los pendejos Amor por cartas Son promesas falsas Amor de lejos Para los pendejos Amor por cartas Son promesas falsas Amor de lejos Para los pendejos Amor por cartas Son promesas falsas No le cambie Que ya regresamos Con más De lo nuestro Porque eres el orgullo De tu país El sostén De tu familia Si eres residente legal Hazte ciudadano americano Si califica No es necesario Hablar inglés Ni hacer el examen Llame para una consulta Lutin Law Group Uniendo a las familias Gran baile Del amor y la amistad Este sábado 22 de febrero Llega desde Venezuela Con todos sus éxitos Pastor López Y lo mejor del Salvador Los hermanos Flores Y Orquesta San Vicente Además La actuación especial Desde Chile Llegan Los Ángeles Negros Todos en la misma noche En el Hollywood Park Casino Recuerda Pastor López Hermanos Flores La San Vicente Y Los Ángeles Negros Sábado 22 de febrero En el Hollywood Park Casino Con negocio a la venta En lugares de costumbre Sus encomiendas a Centroamérica Llegan más rápido y seguras Con Central de Envíos Cajas y encomiendas a El Salvador Guatemala Honduras Y Nicaragua Llame para el especial del mes También llevamos todo tipo de vehículos Y mudanzas completas Central de Envíos La mejor manera de enviar tus encomiendas Con rapidez y honradez Llame ya 213-383-9300 213-383-9300 Happy Tour Su agencia de viajes Pone a su disposición en esta temporada Toda su eficiencia y calidad de servicio En la preparación de su Income Tax Estamos para servirle Llámenos al 1-800-570-9999 Le ofrecemos la mejor atención Con personal altamente calificado Y recuerde que Hacer sus taxes es Fácil con Happy Tours La alegría de San Miguel Te regalen cada sonrisa Somos fuertes como el maguey Calidos como nuestra brisa ¡Miguelaño! ¡De corazón! Y ahora continuamos con más de Lo Nuestro Continuamos aquí en Lo Nuestro Amigos televidentes Gracias por su preferencia También hay muchas actividades que se aproximan Va a estar Fidel Funes desde Guatemala Compartiendo con nosotros en Playa de las Tunas Este próximo domingo 23 de febrero Yari Así es Si ustedes pueden por favor acompáñenos ahí Apoyando a Lo Nuestro Y al señor Fidel Funes En la playa En los Restaurantes de Playa de las Tunas Así que no se lo puede perder este miércoles Y a bailar en una pista enorme Para disfrutar Y también espacio que se ha agrandado Para que la gente pueda participar Y disfrutar de la deliciosa comida en Playa de las Tunas Así es Y puede llevar toda la familia Porque es un ambiente familiar Y disfrutar con los niños Y todos ellos ¿Le gusta bailar a usted? Me encanta bailar ¿Le gusta bailar a Marimba? Marimba nunca la ve Ah, pues la oportunidad porque Marimba es una música peruana ¿Ah sí? No, Guatemala Oh, no sabía Así que en TNF4 Visitando Playa de las Tunas Porque ya hay Marimba en vivo Los fines de semana Y Fidel Funes va a estar este domingo 23 de febrero Pero a continuación Los dejamos con la segunda parte De la entrevista que tuvimos con Pastor López de Venezuela Tanta caleña es tan linda que hay Y yo no sé a quién mirar Tanta boquita para besar Y yo no sé a quién amar Las caleñas con su caminar Me hacen delirar De cuna humilde Maracaibo, Venezuela Fue la tierra que lo vio nacer Colombia Lo vio crecer Soy venezolano Pero quiero mucho a Colombia Y la palabra Colombia Eso da como muy grandioso Muy bonito Y algún día tuve que conocer Colombia Cuando fui a Colombia Me pareció maravilloso Y me quedé como enamorado de Colombia Y quiero mucho ese país Yo creo que la familia influye mucho En la carrera de uno Ya que por lo menos En el caso de mi esposa Que es una mujer muy comprensiva Ella siempre me apoya En todo Me apoya en todo Me apoya en que cante En que me preocupe por mi profesión En que me alimente bien Que duerma Está pendiente de todo Yo la llamo ahorita Por decirte algo a Venezuela Y me dice Ya comiste Has descansado Y está preocupada Y es una mujer Que no se ama a la vida Porque tú sabes que La mayoría de las esposas Están pendientes Que si el hombre Tiene una conquista Que hay que tener Que cuidado Que no, eso no Eso me dice No importa Me dice Tú eres en la calle Yo soy de la casa Y lo que tú hagas En la calle Es metida Sin cuidado Y felicitaciones a ella Por eso Y sigue así mamita Que te acaba muy bien Me han hecho muchas preguntas Que por qué yo Teniendo tanto tiempo En la música Y que me mantengo Siempre en ese lugar Y yo digo Porque a mí no me ha hecho Nada de la salsa No me ha hecho nada Del merengue No me ha hecho nada Del reggaeton No, porque nadie va a cambiar Está bien que me cambien Por un vallenato Por una salsa O por un merengue Que me cambien por eso Pero nadie va a cambiar Una canción que diga Mirando llenarse el vaso O viendo crecer la espuma La mente se me hace bruma Y los recuerdos No me hacen caso O una canción Que diga La niña quiere chorizo Quiere chorizo No creo que haya cambiado La cerveza Por un chorizo No creo A la juventud Que está empezando En este ramo Que es tan difícil En esta carrera Tan difícil En primer lugar Respetar al público En segundo lugar A la prensa A la radio A la televisión Que son La gente que nos hacen Los periodistas Son los que nos hacen Y los que nos deshacen Porque por lo menos Te pueden tener ahorita Aquí arriba Pero si cometes un error Baja al foso Como muchos artistas Que les está pasando ahorita Hay muchos artistas En Colombia Que por lo menos Están pasando Por esa situación ahorita Por el mal comportamiento Yo lo que le digo Es que sigan adelante Si les gusta la música Especialmente la música tropical Que la que interpreto yo Que sigan adelante Con eso Que es muy linda la música Y respeto Y consideración Para la gente Y seguir Y si tienen una agrupación Tratar bien al músico Porque uno Si es músico No es nadie Yo no soy Pastor López Si no tengo un poco De músico ahí Detrás que me están acompañando Algo importante Los músicos Los arreglistas Los compositores La prensa La radio La televisión El público Son algo importantísimo En la carrera de un artista Amigas y amigos Yo soy Pastor López Estoy en Los Ángeles Vamos a estar en el Hollywood Casino Park En Englevo Ahí los espero a todas Y todos Latinoamericanos Todos 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 somos hermanos Colombianos Venezolanos Ecuatorianos Peruanos Costarricenses Hondureños Salvadoreños Guatemaltecos Mexicanos Todos Todos somos igualitos Y los quiero ver ahí En el Casino Park En Englevo Englevo Está difícil Ya lo dije Entonces ya saben Los espero ahí Para cantarles temas Como El Hijo Ausente Traicionera La Brisa del Valle Ya saben Ahí los espero No me fallen No le cambie Que ya regresamos Con más De lo nuestro Gran baile Del amor y la amistad Este sábado 22 de febrero Llega desde Venezuela Con todos sus éxitos Pastor López Y lo mejor del Salvador Los Hermanos Flores Y Orquesta San Vicente Además La actuación especial Desde Chile Llegan Los Ángeles Negros Todos en la misma noche En el Hollywood Park Casino Recuerda Pastor López Hermanos Flores La San Vicente Y Los Ángeles Negros Sábado 22 de febrero En el Hollywood Park Casino Boleto se a la venta En lugares de costumbre Coalición Latinoamericana Internacional Y la voz del inmigrante Te ayuda a que te hagas Ciudadano completamente gratis Si eres residente De los Estados Unidos Hazte ciudadano Y pide a tu familia Tu futuro voto Es más importante Que tu paga Además Tramitamos cualquier documento migratorio Coalición Latinoamericana Internacional Con más de 20 años Ayudando a las familias Para más información Llama al 310-722-5480 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!